¿Alguna vez has tenido mal aliento? ¿Te ha dolido una muela? ¿Te has mirado al espejo y no estás conforme con tu sonrisa? En la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, ubicada en el centro de la Ciudad de Mérida, además de enseñar a los estudiantes sobre diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de la cavidad bucal, también se les enseña a acompañar a las personas en cada una de las etapas de su vida. Desde el descubrimiento de su primera caries, hasta la extracción de su último diente. Nosotros nos encargamos de que todos tengan una buena salud bucal. Ven y únete a nuestra facultad. Y creemos juntos mejores sonrisas. Odontología es una profesión con una gran demanda en el campo laboral, así como también es una de las más rentables económicamente. Puedes trabajar en centros de salud públicos o privados, así como tener tu propio consultorio. La sonrisa es la mejor carta de presentación. Y qué mejor que dedicarse a embellecer sonrisas.